¿Quién eres? Soy Laura. ¿Me has casado el cuello? ¿Cómo? Que si me has casado el cuello. Son todas muy guapas. El gusto no lo tengo aceptado. Tú también eres muy guapa. Ya. ¿Cómo estás en mi vida? Supongo que me descubrió cosas. Hola, Laura. Pasa. Te la quito. ¿Cómo no la hagas tú? Desde que viene se le nota más feliz. Sí, se le ve bien. Hazo. No. ¡Suscríbete al canal!